Es una maravilla veros aquí, hace cuatro años lo disfrutamos, con Deriva Estudamos en Changó, les veremos con Valdemar, les veremos con un montón de bandas, les veremos en todas las fechas posibles, estáis aquí un montón de gente de todos los sitios, de Madrid, de Cantabria, de muchísimos sitios, de León, un lujazo. Aquí detrás ahora mismo, Leife, nada más y nada menos, un grito unánime, arriba, ¿quién viene ahora? ¡Leife! Leife, 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 Leife! Leife, 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 Leif, Leife! ¡Gracias! 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 Olvido lo que siento Aunque me peguen el viento Me prende el frío Cuando amanece Con la mirada infiel La vida te morirá Con esa luz De tierras dos No es el final Lo que hay Detrás de aquella esquina La oscuridad Solo es Subar o las pérdidas No es maldad Dejar atrás Algo que siempre combra el paz La realidad Es la que no es Colocado en su lugar No es maldita No es maldita Ahora voy a abrir los ojos Voy a luchar por mí Ahora voy a abrir los ojos Voy a luchar por mí No es maldita No es maldita No es maldita No es maldita No es maldita